El Pacto Eléctrico La Estrategia Nacional de Desarrollo, vale decir, la Ley 1-12, se constituyó en la visión a largo plazo para planear el país y la sociedad a que aspiramos los dominicanos para el año 2030. Parte esencial de esa estrategia fue establecer la necesidad de discutir, consensuar y firmar tres pactos de gran importancia para organizar el sistema educativo, el eléctrico y el régimen fiscal. El 23 de abril del 2014 se aprobó el Pacto por la Educación y ayer acaba de firmarse el eléctrico. Sigue pendiente el fiscal, del que se ha informado que ya está en proceso de discusión para consenso. Del pacto eléctrico firmado ayer se conoce que se propone corregir distorsiones crónicas del sistema y organizar un escalonado proceso de cambiar la matriz de generación para ir pasando de los combustibles fósiles a los alternativos que son más amigables con la naturaleza. Esperamos que el pacto tenga cláusulas precisas para lograr satisfacer a la gente en cuanto a la calidad y continuidad del servicio de energía, facturación transparente y cobro eficaz. Si la ciudadanía no goza de beneficios directos, el resultado podría seguir siendo robo de electricidad y pago de cuantiosos subsidios que se tragan gran parte de los ingresos del gobierno.